Noticias de la Gobernación Estamos celebrando hoy dos años de la gestión de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, en el cual por las calles de San Cristóbal, lo pudimos ver en la tarde de hoy, el reflejo de mucha alegría, mucha vistosidad, mucho colorido en esas unidades tan hermosas que nos están llegando en estos momentos para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es uno de los mayores logros de nuestro presidente Nicolás Maduro, en el cual fuimos también beneficiados del Estado Táchira y acá en el municipio de San Cristóbal y parte del municipio de Cárdenas son uno de los corredores propuestos para esta gran misión. Entonces hoy, con esa alegría que nos caracteriza a todos los venezolanos, a todos los tachirenses, estamos celebrando estos dos años de gestión y por eso bien lo indicaba yo, dos años de logros, pero el logro más significativo tiene que ver con esta misión. Igual como una de las misiones que tiene que ver con los de hogares de la patria, es otro gran logro de nuestro presidente. Casi como estamos nosotros presentando a través de esa gran caravana, de ese montón de instituciones que hacen vida aquí en nuestro Estado Táchira y en nuestro municipio, no solamente está siendo la presencia del gobierno regional, también está la presencia del gobierno nacional, donde nosotros tenemos acá a Inapime, que es una de las fuentes de financiamiento para el pequeño, para el mediano productor, el empresario. Aquí viene, está mostrando a través de unas pequeñas muestras, está aquí presente. Tenemos a Hidrosuroeste, Hidrosuroeste que cada día quiere mejorar más la calidad de vida en lo que tiene que ver con la materia de agua. Cada día mejora los acueductos, hacer nuevas incorporaciones en lo que tiene que ver con las tuberías. Tenemos a Corpoelec, tenemos a PDVSA Gas Comunal. Igualmente, tenemos a lo que tiene que ver con los ministerios de alimentación, al Ministerio de Agricultura y Tierra. Tenemos nuestra lotería del Táchira, ¿verdad? En la cual está cumpliendo 82 años y está aquí presente, presente con el pueblo. Noticias de la Gobernación.